Hoy simplemente quiero decirte, vive. Que tus pies te lleven alegres por el camino de la vida, no para que vayas en busca de la felicidad, sino más bien para que te des cuenta de que ya eres felicidad por cada paso que das. Que tus ojos reconozcan la diferencia entre tu cuerpo y tu alma. Tu cuerpo es lo que te permite andar por este mundo físico y tu alma sentir la divinidad que realmente eres. Que tus manos se extiendan generosas para dar y sobre todo agradecer y que su gesto más frecuente sea la caricia para hacer sentir amor. A quienes te rodean y no el castigo físico que has creído necesario imponer o te haya sido impuesto. Que tu oído sea tan fiel al amor que sepa oír el canto de un ave, el sonido del viento o el bailar de las hojas, así como de la melodía de las olas que van con deleite y que aprenda a ignorar el ruido que entorpece tu paz interior al detenerse o oír lamentos, quejas y juicios de quien no está consigo mismo y de quien necesita recordar que todo esto es un sueño. Que las rodillas te sostengan con firmeza a la altura de tus sueños y se sepan doblar suavemente cuando de inclinarse a dar amor al que esté caído se trate. Que tu espalda sea tu mejor soporte para caminar erguido y orgulloso de ser quien eres sin permitir que ésta se doble para que no seas lo que los demás de ti esperan. Que tu boca refleje la sonrisa alegre para aceptarte y ser tú mismo. Que sea la ventana de tu alma y no las salidas de quejas y juicios o prejuicios. Que tus dientes te sirvan para aprovechar mejor el alimento y no para dar el bocado más grande y conseguir más que los demás. Que tu lengua se mueva libre y suavemente para pronunciar palabras de bien y estímulos y no de insultos y comparaciones. Que tu piel sirva para sentir el amor y no la violencia. Que tu pelo abrigue bondadosas y creativas ideas para ti y el mundo y no ideas de venganza o desamor. Que tus brazos sean la cuna de lo que necesitas. Y sean fuente de un fuerte abrazo y no la cárcel de quien creas que te pertenece. Que tu corazón marque el ritmo que te empuja a dar paso hacia adelante por amor y no hacia atrás por miedo. Que no midas el tiempo que lo vivas. Atrévete y escribe la mejor historia de tu vida hoy. Solo sé y deja que tu luz ilumine en el mundo brilla y sé quién eres y sobre todo sé feliz. Soy Galeano y solo te digo vive llan de llan... Gracias por ver el video